Bienvenidos a la Comuna Podcast, en donde un payaso frustrado, una nutricionista que reemplazó a una actriz de Hollywood, porque la actriz de Hollywood tiene unos compromisos hoy que no pudo estar aquí con nosotros, un modista frustrado también, y hoy tenemos a la caricatura viviente, a Jova, Jova Cartun, el mejor cineasta que tiene la cultura puertorriqueña, ¿es o no es? La verdad, yo nunca sabía en el cine, pero... Pero sí es mejor, sí es mejor. ¿Pero qué es cineasta? Bueno, porque sus videítos son como flowcines, son bien pensados, son peliculitas, en verdad. Sí, hay que pensarlo. Y en algún momento... Sí, con la cámara... Como unos cortometrados. Este es como... Te hicimos madrugar hoy, porque esta es como la tercera vez que tratamos, literalmente la tercera vez, las primeras dos no pudiste llegar porque te cité muy temprano, que como a la tarde. No, no, no que me citaste temprano, sino que me citaste... ¿A última hora? Este viernes, el jueves, yo había ido para la Sanse, el viernes y llegué a casa como a las cinco de la mañana. Sí. Derretío, derretío. Sí. Y de hecho no podía venir. No, yo en verdad si pichaba hoy ya este podcast, yo se le iba a dedicar a retarte una pelea de esas de gallinbo boxing, como las de gallo de producer. Porque yo creo que tú y yo haríamos una buena pelea de... Tú estás alto. ¿Cuánto te pesa? 120, por ahí. Pues tú y un pana contra mí. O y un perro. Pero le llevas 50 libras, cabrón. ¿Cuánto tú pesas? Está bien, pero... Pero Franco no es tan fuerte. Franco no es tan fuerte como parece. Nada, para el carajo. Carlito, está mirando un poquito más de músculo que antes, pero a mí las personas como tú son las más miedos. Yo prefiero pelear con un mastodonte que contigo. Porque tú te me vas a enganchar de una pierna, te me vas a meter en las costillas y me vas a meter un par de combinaciones. Mi tapapaquecho. ¿Tú no crees? Acho, no sé, cabrón. Tú estás largo. A lo que yo entro. ¿Tú has tenido peleas callejeras, asumo? Las hay para allá, pero ya se me olvidó pelear ya. Sí. Es que tú y yo somos de la misma raza. Tú y yo matamos con palabras y a las que las palabras no funcionen, pues nos fuimos a correr. Sí, en verdad yo prefiero correr. A que me hinche uno a cabrón a hacer un video con un hinchado. ¿Tú te recuerdas la primera vez que nosotros nos conocimos? No. No. Tú fuiste una vez hace años, hace como cinco o seis años a mi casa, a casa de mi maíz, en Santurce, acompañando a Cristian Javier. Tú estabas en tu uniforme de Subway. Porque él iba a hacer un podcast conmigo y él, este es mi amigo Yoba, él también está empezando a hacer videos, él es bien cómico. Y yo, duro, sí, tu amigo Yoba, estoy seguro que es comiquísimo. En Santurce, en Miramal, en casa de mi maíz. Tú te bajaste un rato, estuviste allí en el sofá y después te fuiste y lo viniste a buscar más tarde. Y de repente a los par de meses o al año o algo así no empiezas a salir. Con los videos estos del baño, en panties, vestido de Superman. ¿No te recuerdas de eso? Hacho, en verdad que no. Pero papi, yo estaba en Subway. Eso fue hace cinco o seis años. Como 2018, 2017 por ahí. Como 2019, maybe. Maybe finales de 2018, sí. Más, tiene que ser más porque ya 2018, ya ya estaba. Es pandemia. Sí, ya yo estaba. No, 2020, pandemia. 2020. 2020, 20. Sí, pero tú llegaste y pues como todos, siempre ahí dicen a uno, este es mi pana, mi pana le mete. Y yo, sí, estoy seguro que tu pana rompe bien cabrón. Y en aquel entonces yo, whatever, yo no tenía ningún tipo de seguimiento. Y después me metí en tu página y efectivamente. Qué huevo. Bien cabrón. A mí me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acordaba, pero sí trabajaba en software, ¿verdad? Sí. Pero en verdad estoy tratando de... ¿Qué? De acordarme, ¿de dónde carajo yo fui con Cristian Javier y en verdad no me acuerdo? Mira, ¿qué tú estás haciendo hoy día? O sea, ¿qué te interesa hoy día? Tú lo has hecho todo. O sea, ¿en qué estado mental estás hoy día? ¿Qué te está llamando la atención? Pues ahora mismo estaba, estaba en verdad, estaba empezando a meter a los podcast, pero yo estaba viendo los tuyos y dije, este cabrón me está pasando el rolo. ¿De verdad? Sí, ya traía a ponerle gente que... Pero los tuyos no van pues. Así ya traía a ponerle gente que yo he tenido en mente y un pana mío me dijo, papi, hace poco me dijo, papi, no vuelvas a mencionar a quién tú quieres traerme, este cabrón trajo a pucho. Y yo te lo había dicho. Y yo le dije, cabrón, ese cabrón ni te conoce. Tú no me has dicho nada al frente de él. Me lo encontré hace poquito en un jangueo, tú ni estabas. A pucho. No, a ti. Ah, ya. El pana me dijo, no, no vuelvas a decir tu pana en voz alta. Ya. O sea, porque de alguna manera yo me he convertido como en tu enemigo virtual, ¿tú crees? El pana mío me dice. Pero no te pasa. Tú estás buscando la pelea, cabrón. O sea, pero es que tu pana te estaba diciendo como, achi, este mamá, bicho. O sea, como metiéndote en la presión. Tome la pila. Y de hecho, voy a tener que ir para allá a ponerse la clara. Por eso estoy aquí. Pero si tú supieses, oye, a mí me pasa y yo creo que los hombres todos tenemos esto, que como que tenemos un par de enemigos virtuales en las redes, que son personas que no nos han hecho nada. En verdad, en muchas ocasiones a veces no le va ni tan bien como a uno. Pero uno cada vez que hacen algo es como, te jodió, mamá, bicho. Me cago en tu madre. Una persona que yo ni conoce. No, pero en verdad, está cabrón porque yo dije, achi, vamos a traerla ahora ahí. ¡Bum! Te está leyendo la mente. No, pero ahí. Después me encuentro a pucho en el banco. Mira, yo creo que tu pana le está pasando los planes, las cosas que te dicen. Me está leyendo la meta. ¿Qué está creando? Este, me encuentro a pucha en el banco. O sea, que las personas con dinero, pues, se encuentran en el banco. Claro. Sí. Pero en la sección privada, exacto. Me encuentro con él, intercambiamos números, bla, bla. Y, achi, lo traes tú para acá. A pucho. A pucho. Pero tírate. No, lo que pasa es que no, no. Acuérdate que no he tenido el, estaba en construcción. Pero a quién tú quisieras tener. Porque tú eres amigo de muchos de estos artistas, por lo menos eso es lo que parece. Lo que pasa es que no he hecho la invitación a nadie porque no tengo, como no tengo el local bien cabrón. Que entonces me van a decir, dale, vamos a darle. Y le voy a coger el contacto y como que no vas a hacer nada con el contacto. Y estos artistas en verdad son amigos tuyos o como que se hacen pasar por amigos tuyos y después te... Bueno, no, no, lo que pasa es que eso está duro. No, te pregunto. No, pero es que es verdad. Porque en la red de Jodearlo, fucking Joba Cartoon es el mejor amigo de todos los raperos y artistas. Lo que pasa es que los que están ahora mismo, pues Gago, ahora mismo, pues da la casualidad que cada vez que me... Supuestamente los voy a conocer por primera vez y ellos me conocen. Claro. Como tú ahora mismo que me dijiste, papi, si yo te vi, si yo te vi hace como seis años a ti, pues lo mismo ha pasado con Davey. Y que me dice, cabrón, tú eres de Río Grande, tú no te acuerdas de mí, cabrón, te pasabas con tal y tal y tal persona. Y yo, puñeta, es verdad. Yo conozco a Rahu hace un año, Pucho me conoce desde chiquito. Esto desde antes de que hagas video, o sea, desde la vida. Yo no sé si Pucho y yo ya somos amigos porque el otro día yo subí un story. Y de repente yo con él siempre hablábamos chilling y de repente él me contesta en el story sin emoji de reírse ni nada. En verdad, tú tienes cara de bugarrón. Y yo, Pucho, pero somos amigos, somos enemigos. Yo le contesté, pero estás molesto conmigo. Eso fue como que en broma. Y te contestó todo. No, para ellos, él vacila así, él vacila así. Sí. Los vacilones son... Es que también me imagino que es jodón porque uno conoce, por ejemplo, a Davey. O sea, que Davey ahora mismo está bien prendido. Me encantaría tenerlo en el podcast antes que tú. Y... Pucho, cabrón, si vienes pa' cabrón y me dieron, papi, me voy encabronar. Porque llevamos como un año ya planeando, vamos a hacer algo bien cabrón, vamos a hacer algo bien cabrón. Pero tú hiciste algo con él ya, para cuando surgió todo lo de quién es Davey. ¿No hiciste un video con él? Bueno, yo he hecho video con todo el mundo, pero no es lo mismo, tú sabes, tenerlo en tu plataforma digital, en YouTube, ni nada, tú sabes que... Ya. A veces yo pienso que es mejor un skid. ¿Tú crees? Sí, porque los skids... Eso no es achado. No, eso es verdad. Y al punto de yoga, pues en YouTube queda en tu catálogo. Es bien difícil, una escrola de Instagram. Sí, esta es la nueva. Yo te sí, yo estoy viendo tus podcasts y a lo mejor no mucha gente está quiqueando, pero en un par de meses o quizás, Dios quiera que no, o sea, antes de un año o dos, esto va a ser un programa de televisión real. Ya. Lo mismo... Amén. Digo, no es la televisión, que vivo aquí en mi propia casa, pero sí entiendo tu punto. Ya la televisión no va a existir. No. Esto es YouTube, es lo que es YouTube. Sí. Instagram, yo hago videos por Instagram, pero ya yo me cansé. Por eso es que ya yo no subo, porque es que ya yo estoy dando en Instagram. Háblame de eso. Mi, 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 mi... No sé, mi inteligencia para eso, para hacer videos y hacer reír, yo la estoy regalando. Ya. Yo quiero generar... Claro. De mis cosas. Y entonces, lo que tú dijiste, colaborando con todo el mundo, yo estoy haciendo cosas, pero para ellos. Y tú entiendes que se te ha hecho difícil monetizar tus plataformas con el seguimiento, las interacciones, con todo lo que tú tienes, que a nivel de influencer eres... Yo pensé que era fácil. Mover como que esa gente de Instagram, para YouTube, para otras plataformas que pagan, pensé que era fácil, pero no. No, pero en el mismo Instagram, me refiero a integraciones pagas por parte de negocios en Instagram. ¿Se te ha hecho difícil esa parte? Yo no, yo no cobro en Instagram. No, pero colaboraciones, yo creo que tú dices, ¿verdad? ¿Colaboraciones? Sí, que si el mesón te tira, como que, ah, mira, vamos a hacer un... Yo creo que en verdad, pues, a lo mejor no, 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 el mesón no me va a tirar ni nada de esa gente porque mi contenido es bien, es bien underground y como que yo le he pensado, me lo han dicho ya, tienes que moderarte, que si esto, pero es que si yo me modero, ya mi público no, 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 será cachar otro público. ¿Sabes que hubo gente que hasta me dijo a mí cuando comenté por ahí que iba a hacer un podcast contigo? Acho, pero ten cuidado, que no se ensucien demasiado, ¿me entiendes? O sea, que hay gente que se sobrepreocupa por eso, por esa mierda. Sí, no, no, recuérdate que uno no tiene esa esencia, y a lo mejor la tuya es más, más, sin faltar respeto ni nada, pero más guayna bichi, más, más... No me puede faltar el respeto en confianza. No, te lo juro, a mí me encantaría que me faltes el respeto en tu foro. Y yo no, yo así como que más, no sé, en verdad, sin cojones. Sí, pero y eso es algo que te desilusiona, como que, ¿me entiendes? Porque tú haces contenido que claramente la gente quiquea con él, pero entonces después vienen estos comentarios que es como que una cosa no cuadra con la otra, porque la gente se lo está disfrutando, pero entonces me estás diciendo que tengo que cambiarlo para monetizarlo. Yo no le paso a eso. No, o sea que tú siempre has estado firme en tus convicciones. Sí, sí, los haters y esos comentarios se quedan en las redes sociales porque... Eso no existe de frente. Recuerda que todo el mundo te lo mama de frente. Eso es así. Esos comentarios se quedan en las redes sociales. No, y cuántas veces uno le contesta esos comentarios, tal vez con un comentario para estar chistoso o lo que sea, y se cagan rapidito, como que, ah, no, mala mía, bro, yo lo decía de chiste, como que no era nada personal. No, y entonces tú te metes, tú te metes nada más para ver con quién tú estás discutiendo y no tienen foto de perfil y nada por el estilo. Se esconden detrás de como que usuario 3, 2, 5, 7 y... No, no, macho, no, dale pa' allá pa' mayo. Yo a veces me pongo, yo en verdad no discuto casi, yo soy bien estricto con eso de no, yo trato de no contestarle a 99.9% de las personas. Siempre llega un comentario que te toca una fibra en un momento en particular y uno se pone a discutir con él, uno gasta porle 15, 20 minutos peleando con guayanita, caca, caca, caca. Es que uno pierde. Y después voy al baño y me miro en el espejo como que, estás orgulloso de eso, estás orgulloso de lo que acaba de pasar. En verdad, en verdad, yo no le contesto a nadie, eso mismo. Eso es lo mejor. Oye, y eso mismo, me interesan esos procesos, porque para mí, obviamente, pues tú tienes la persona que la gente conoce en las redes sociales, en tus videos, y eso nadie puede estar triste, estamos alegres, estamos prendidos, estamos vacilando, pero pues yo sé, porque pues lo vivo, que está esa parte de como que cuando la creatividad se le quema a uno, maybe uno empieza a dudarse, maybe uno cae en unos periodos de ansiedad o depresión o como lo quieras llamar. Y uno humano. ¿Te has pasado por ese proceso? Claro, yo llevo ya un año y medio ya tratando de volver a hacer el yoga cartoon, el modo beat, la modo bestia, pero no se me hace difícil, porque hace poquito subí dos videos y boom, bam, boom, pero que, cacho, no es que se te va la creatividad, sino que, cabrón, el mundo va bien rápido. Sí. Y entonces tú, uno a veces se, uno vive aquí a veces y cuando uno ve la realidad, pues te choca. Sí, y te desilusiona. Exacto. Y también ves la cuenta de banco y ves gente que no son nadie, no que no son nadie, no lo vayan a interpretar, pero que no. Yo entiendo tu punto, no es amar. Ajá, no, y están mejores que tú, cabrón. Y entonces tú dices que yo estoy haciendo mal. Si tengo pautas, hago reír a la gente, supuestamente me va cabrón, pero en otras áreas, cacho, tu vida va para, en verdad, va en decadencia. O no va en decadencia, pero el teléfono está diseñado para uno, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita de los enemigos virtuales, las redes sociales están diseñadas para uno siempre estar comparándose con el que, ok, yo acabo de subir un video, rompió, pero de repente en dos horas veo el que subió el otro, que también está rompiendo, así que yo me siento mal del que subí hace dos horas. O de repente veo el que está en una vacación, que se ve bien lujosa, que pues yo, maybe, no tengo los recursos ahora mismo para hacer. Ya vaslo, pues esta persona tiene más chance. Pero yo no me voy a llevar por eso, porque las redes aguantas, papi, todo lo que tú le pongas. Sí. Por eso, gracias a Dios, yo no tengo competencia. Yo lo que puedo decirte es llamarte, mera, chau, vamos a colaborar. No me pongo a competir contigo, porque ahí pues ya caigo en ese jueguito. Ok. Y entonces te veo diferente, y ya tú no me has hecho nada a mí. Y caigo en ese juego. Sino que, en verdad, lo digo por uno mismo, por sus cosas, sino que, vamos a suponer un ejemplo, llegas a casa de Tumay, hay que arreglar el portón, hay que arreglar el techo, lo otro. O sea, eso a mí me frustra, como que la gente es en la calle y dice, ah, este cabrón tiene que estar viviendo hija de puta. Ya. Y eso, pues esas cosas, pues a mí me importan más. Sí, como que maybe uno sentirse que uno no es la versión que la gente percibe de uno. No, a mí no me importa, no me importa eso. Pero yo también trato de pensar en eso cuando uno se compara con las demás, como que uno dice, pero si yo mismo sé que los demás me ven en las redes, es como que, diablo, estoy partiendo, pero yo sé que maybe no estoy partiendo, pues cuando veo otras personas, es como que, mano, pues maybe esa persona tampoco está partiendo tanto. Oja, a lo mejor está acabando del mío. Exacto. Sí. Porque todo el mundo pone lo mejor de su vida en las redes. Yo por lo menos pienso todo el tiempo que yo no estoy haciendo carajas, que no he logrado nada. Y otros días, hace poquito, ayer mismo, yo me puse, yo me senté y me puse a pensar todo lo que yo he hecho. Y en verdad, yo he hecho muchas cosas, cabrón. Claro, claro. Que a lo mejor en el momento yo me lo disfruté tanto que no lo publiqué, no saqué mi teléfono, para, ah, yo estoy aquí, ¿me entiendes?, con estas personas. Yo me viví el momento con esa persona. Sí. Y como que no, no... Oye, es que yo creo que, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú me pones? Yo siento que tú eres contemporáneo conmigo, o entre 29 y 31. 29. 29. Pues yo creo que uno llega, o sea... 20 y pico. Ay, entendí 30 y pico. No, no, no. Yo estaba pensando como... Le pongo el fuego a ella también, oíste. Yo estaba pensando como 28, 29, algo así. ¿Cuánto tú tienes? 29. 27. 31. Ah, pero ustedes fueron uno detrás de los... Sí, literal. Y nos cogieron break. Bueno, nosotros fuimos a la misma universidad, todos a la misma vez. De U. Sí. Y en la high también estábamos, este estábamos en 12, ella en 11, yo en noveno, de cantazo. No, pero es duro. Sí, él siempre era obviamente como que el que se gangueaba con mis panas, como la mascota del corillo. Sí, como esta cabrón, ahora mismo tú estás tan grande, tener un hermanito chiquito. Digo, ya yo no me siento tan chiquito, pero sí, te entiendo. ¿Tú tienes hermano? Tengo uno, mayor. ¿Y a qué se dedica o qué hace? Sí. Tacho, por ejemplo, en la calle. Ya está. En buste. Tú sabes. No, porque no me... Porque si me ven por ahí, que no me toquen. Tacho, mi hermano, él es un criminal. Sí, sí, sí. No, mi hermano es mecánico. Él está allá afuera con una metralleta. ¿No viste? Sí, sí, sí. Él está allá ahora mismo allá afuera. Ya tú sabes, ¿no? Mi hermano es mecánico de trozos y jodiendas. Ese cabrón. Ya, eso está brutal. Me ha echado que yo. Y en estos procesos, para verlo, porque estamos intercambiando procesos e ideas entre creativos, o sea, ¿qué has hecho en este último año y medio para tratar de llegar a un espacio mental en donde puedes, ¿me entiendes? Hacer esas próximas cosas. ¿Qué quieres hacer? Tacho, pues, como yo he hecho todo solo, porque yo soy mi manejador, soy mi... Sí, pues todo, yo entiendo. Pues estoy tratando de hacer un equipo de trabajo con mis panas. Ok. Porque ellos tienen que entender ahora mismo que yo les puedo pagar la comida. Y ahora mismito no estamos empezando como desde cero. Ok. Para entonces a ver si, a ver si... ¿Me entiendes? Hacemos lo mismo que yo estoy haciendo, pero ya con mi equipo de trabajo que me voy a ver más profesional. La gente me va a coger más en serio. Pues llevo un año en esa. Y también estoy metiéndole en eso de los posca, para ver si tengo mi... Generar mis cositas, para yo entonces seguir viajando, tirándome los... Porque eso está cabrón. Hay eventos en tal sitio. Ah, no me llamaron, pero yo tengo que estar allí. Vamos. Sí o sí, gastando de... Esas son inversiones que hay que hacer en el negocio que estamos. Hay que a veces uno, pues maybe me cuesta ahora mismo dos mil pesos para viajar a... Yo no sé dónde está el festival, pero pues a la larga uno puede verlo. Y eso es... Usando tus contactos, con que si... Tirándole a los mismos artistas, como tú diste la otra vez, que de quién tú eres pana de verdad, porque al final cuando tú estás bien en tu momento, todos son pana, todos quieren ser pana tuyos. Sí. Y eso es para coger un poquito de tu público, para meterse, para meterse más. Y eso no está mal, porque eso es negocio. Sí, pero en este mundo, el negocio, hay una línea bien fina entre qué es negocio y qué es amistad. En el caso de cómo lo haces tú, maybe. Es como que porque estamos hangueando, sí, hicimos un videíto, pero estamos aquí hangueando. Yo siento que somos panas, pero después maybe te olvidas de... Sí, no, y en el hangueo, en la confusión de ser pana, tú le cuentas dos o tres cositas que quieres hacer. Él se queda callado. No estoy diciendo que estos son así. Él se queda callado y dice, puñeta, pero esa idea está bien bellaca. Y entonces, ¿quién tiene más pauta? Él. Y entonces, él lo va a hacer. ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado. ¿Con ideas de qué? ¿De videos? ¿De frases? ¿Videos también? ¿Videos? Ya, lo de la frase. Yo sé que ese tema todo lo habla. Ideas de quille razón, cualquier cosa, ropa, cosas así. Pues eso... Yo he aprendido con el tiempo, que se lo dicen a uno siempre, pero pues, cuando uno está con personas que uno entiende que están más arriba que uno, artistas, uno a veces se emociona un poquito y con tal de demostrarle tu creatividad o caerle bien, uno empieza a chotear todo lo que uno tiene en el tintero mental. ha hecho papi, esto estaría brutal, lo otro estaría brutal y si haces esto. Y de repente uno se va y lo ve desde la casa, diablo lo hizo. Y por eso mismo yo... Y no te dan el chorado, no te dan ni la pauta, ni nada. Y es que en verdad eso supone que... Eso no es obligado, pero ¿me entiendes? Uno como... Y ahí está el error de nosotros, que a veces nosotros pensamos que la gente va a pensar igual que nosotros. Sí. Y ahí es que nos jodemos. Sí. Y nunca le diste break algún manejo que hayas tenido mala experiencia con eso, porque diste que estás solo, independiente. Pero tú llevas creciendo desde hace tiempo, que me imagino que te han tirado un par de personas, de como, te quiero manejar para romper el bus. De verdad. Pero es que en verdad... Pero esos son préstamos. Exacto. Y entonces yo soy una persona que a mí me gusta juntarme con todo el mundo. Sí. Y ya eso... Eso yo sé que si tú estás firmado con una persona, al principio tú es chévere. Al principio tú es chévere, tú es chévere, te van a dejar hacer lo que tú quieras. Pero cuando ellos vean ya que... Que ya tú a lo mejor supuestamente no los necesitas, o estás por tu lado, así a fuego, todo chévere, ahí ustedes te empiezan a jalar la cabulla, y ahí es que empiezan a trancarte de puertas, aquí, allá, allá. Y en verdad ya no estoy para eso. No, es que tienes que... A lo mejor estoy hablando mierda, que a lo mejor yo hubiese ido bien. También en mi guerra mental yo he dicho, cabrón, ¿por qué no cogiste por ese camino? ¿Por qué no hiciste esto? Pero ya lo he hecho estando, ya que se jodió. Pero yo de hecho, yo empecé con un manejo hace como... Estamos todavía en la fase de probarlo. ¿Qué sé yo? Ponle que llevamos dos o tres semanas. Y en parte, me di la oportunidad, le di la oportunidad a él, pero también me estoy dando la oportunidad a mí mismo, porque yo siempre he sido como tú. Yo creo que somos un poquito control freaks. Nos gusta tener el control de todo y a la que uno... Y saber, saber dónde... Sí, saber qué es la que hay. Pero siento que ya llegué a una etapa en la cual, si no empiezo ya a dar paso, como mismo esto que tú dices de los podcasts, es un vivo ejemplo de eso mismo, que lo he tratado de hacer consciente. De, ok, pues si consigo a ciertas personas para el podcast, pues es cuestión de cómo uno lo posicione. Y de repente se empieza a sentir grande, así que otras personas entienden, ah, pues esa es una plataforma en donde yo quiero ir, entrevistarme, conversar. Esa misma gente que tú traes para acá, mismos fanáticos de, ah, ¿quién es este? Mi artista fue para allá y yo tengo que empezar a verlo. En verdad, tienes... Vas cabrón. Sí, no, pero que hasta el momento básicamente el 100% de mi negocio, de mis ingresos, giran alrededor de pautar cosas en mis redes sociales, entiéndase. Voy a hacer un video, recientemente hice uno para Taco Bell. Ah, pues hice uno para Taco Bell que tenemos una relación súper chula, subo cosas en los stories, etcétera. Eso es todo mi ingreso. Que si mañana, el año que viene, en dos años, ¿qué es lo que va a pasar? Viene otro influencer, el chamaquito, a pisarle los talones a uno y de repente, pues yo no soy el que quieren contratar, pues me quedé sin kiosco. Versus que por eso quiero este año empezar a ver el podcast siendo una de esas cosas. Que uno empieza a crear que tenga un poco más de sustentabilidad. Sí, es lo que tú estabas diciendo ahorita, de que quieres transicionar de Instagram y maybe como que irte a plataformas que generen y que puedas hacer lo que tú quieras hacer sin tener que tener como que un kit de una marca o whatever. Y ya tú vas a traer más fluido porque ya te te quitaste esa preocupación, ya tienes un ingreso ahí. Hay que trabajar, que no es seguro, pero ya tienes un ingreso ahí. Ya tengo ese ingreso, vamos a buscar otro ingreso en otro. Y estás construyendo algo que no se siente que estás tirando videos al vacío, como que hoy hice un video de esto, hoy hice un video de lo otro, como que todo random, esporádico, algo ya como un programa, un podcast, pues es algo que uno trabaja todas las semanas. Pues eso lo ve la gente, yo no veo eso, yo veo que lo estoy tirando ahí a fuego. Sí. Sí, uno siente que no está haciendo nada. Pero tú lo tienes planificado o no? O sea, si tú sueltas un video y sabes cuál es el próximo que vas a soltar o es cuando te llegue? Eso, antes, antes yo tenía, grababa uno y yo sabía que iba a ser el que tenía el de mañana, allá yo tenía un montón de videos, pero era porque porque vivíamos un corillo que tenía esa misma hombre y todos los días nos levantábamos que no había ese ego de que, achomera, pensé un video, está cabrón, te va a ir viral, pero en verdad es tu flow, cógelo, sabes que me debes un video, vamos a suponerle Telvido, que él es Cristian Javier, me debes un video, ah pues dale, dale, te doy un video, pero que no hay ese ego, él me da vida. Pero esa dinámica está buena, y en algún momento entraron los egos a... a Chofiá, en verdad, con Kelly y Telvido y en mi corillo, pues no, en verdad, gracias a Dios nunca hubo ese ego, a mí me llamaron para los dioses y me llamaron a mí, a Ioba, nada más. Eso estuvo brutal. Y yo, así me he ido teniendo la oportunidad de frente, que tú sabes que tú tienes que ser limitado en lo que dicen, en las palabras, porque sabes que esa misma oportunidad se te puede ir ahí mismito. Y yo me atreví a decirle, me ando con, tú sabes que yo ando con mi corillo, ¿qué vamos a hacer? Sin miedo. Ah, a fuego, a fuego. A perder la oportunidad. Sí, 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 porque es que en verdad hay que josearla, hay que josearla. y no todo el mundo hacen eso. Si te llegaban esas oportunidades por la que tú vivías en una casa con otras personas que estaban creando contenido, estaban todos rompiendo juntos y se asociaban uno con el otro. Pero si te llegaba una oportunidad a ti como esa, ¿sentías como que vergüenza? No, no. Para decirle a tu corillo como que mira, tengo esta oportunidad. O sentías presión de... O una presioncita como que... como que qué pensará, qué va a pensar él, como que estamos todos, estamos haciendo lo mismo, todos a lo mejor me llamaron por un video que subiste tú. Pero, no sé, ¿verdad? Esas decisiones conscientes que uno tiene que tomar porque uno, independientemente de cuán buena persona uno sea... Estamos en el momento que puede dañar la vibra, puede dañar la química que tenemos porque ya él va a pensar que yo ya voy a coger otro rumbo. Bien brutal. Que es así, por eso las relaciones, todo, es como que las amistades, uno va al mismo rumbo y de repente cuando se empieza a desequilibrar, por eso es que a veces la gente se deja, se pelea, a veces no tiene nada ni que ver con las personas que somos, es la situación de vida por la que están pasando. Treseras personas. Sí. ¿Cacho, no? Sí, pero que a veces lo que digo es que uno siempre tiene como un pequeño diablito que es como que ha hecho, me entiendes, desmayado, voy a coger esta oportunidad para mí, voy a romperlo. Hazlo tú, porque si ya es la oportunidad él a lo mejor no pienso en ti. Sí. Y ya no, en verdad, a mí sin todo, en verdad, yo, si lo tienes que hacer tú, al revés, cuando tú llegues a ver por ello me va a beneficiar a mí porque toda esa gente lo cogiste tú y entonces seguimos, seguimos en la rutina haciendo lo mismo, pasándonos a los seguidores, tú me pasas a los seguidores y seguimos así creciendo. Sí. Otra oportunidad se me va a dar a mí. Sí. Te pregunto, ¿tú crees que es posible tener apetito y ganas de cagar a la misma vez? Switche, papi, switche. Cabrón. Él lleva a personas a todo el día. O sea, si tú tienes ganas de cagar a la misma, puedes tener ganas de comer también. Me ha pasado, yo acabando de coger un sándwich y me da ganas de cagar. Qué malo es. Exacto. Pero yo pienso, yo termino el sándwich para entonces cagarlo. De verdad, no, yo tengo que cagar primero para poder disfrutarme el sándwich. Cabrón, yo una vez pero tú puedes disfrutar el sándwich y tú puedes cagar mientras cagas. No, 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 no. No, te voy a estirar con el sándwich al agua así comiéndotelo. Qué malo. A veces que es como que mis momentos más bajos son cuando me dan ganas de cagar mientras me estoy tomando un café pero el café tiene una temperatura que si me voy a cagar se va a poner frío así que me lo llevo al inodoro y es como que eso es bien más. Otro de esos momentos que es que ese orden de secuencia es normal porque a veces nos comemos algo y pues nos dan ganas pero lo opuesto maybe no pasa tanto como que tengan ganas de cagar y de la nada como que ya tengo hambre. Pero tú puedes disfrutarte un plato de comida mientras tienes mientras tienes ganas de cagar. No. Hacho por lo menos un plato no pero si algo sencillo como un sándwich o algo así pues. O sea que tú estás como comiéndote el sándwich y aguantando las ganas de cagar. Pero en lo que yo digo yo creo que depende del orden como que si ya tenías ganas y te llega la comida pues maybe no pero si estás acabando de comer y te dan es como que o a veces yo pienso también si aguanto las ganas de cagar hasta terminar de comerme el sándwich maybe también cago el sándwich y me ahorro la caga de ahorita. Eso fue lo que te dije. Ya que tú estás pensando adelante. Sí. O sea que me como el sándwich y ya tienes par de horas sin que tu culo quiera cagar. Sí. Sí porque yo sé que hay un montón de... Pero tú tienes carita. ¿De qué? Y que tú cagas en donde sea. Yo cago en donde sea. Yo no. Pero cuál es el lugar más alto. Yo soy de esos tipos que es como que me estoy cagando pero estamos en un centro comercial tengo que ir para casa. Aguanto. De verdad. Hacho, sí, aguanto. No, en verdad yo juzgo a personas como tú un poco. El otro día yo estaba cogí un Uber para ir a... No sé a dónde iba pero cogí un Uber y la muchacha que me estaba llevando no sé si estoy violando su confidencia pero me estaba llevando a un sitio y me preguntó por el compromiso que tuve con mi novia bla, bla, bla. y ella me estaba contando que ella recientemente se comprometió también y ella tenía todo este plan en Nueva York una fotógrafa en el parque central y de repente estaban llegando la fotógrafa allá allí y a su pareja que es como tú que no caga en ningún lado que no sea su casa le dieron ganas de cagar en Nueva York y ella tuvo que fucking desviarse porque no hay manera de volver se atrasó tres horas el compromiso por las ganas de cagar. Hacho, que no no soy que la buena Yo me arrodillo ahí mismo en el inodoro cabrona esto va a pasar aquí aunque te cagues encima pero se dio el compromiso ¿qué? se dio el compromiso por lo menos sí, se dio el compromiso pero tres horas después bueno, o sea que fueron los nervios está cabrón el día de tu boda que te den ganas de cagar bueno, te van a que te den ganas de mear porque a veces las ganas de mear son más horribles y como que está dale, cura, vamos dale, avanza que me estoy meando yo aguanto y aguanto las ganas de orinar bastante para cuando orines lo boto todo a fuego y es rico a veces orinar es más rico que cagar pero a veces puyo pan sale y se me sale un peo ya ese es un avestru yo le llamo porque sabe que los avestru cagan y mean a la misma vez que jorquería un avestru que es lo más raro con lo que tú te has limpiado el culo acho cabrón en verdad en un momento que no hay pago una media una media en la universidad me la tiré acho en verdad por eso es que ya no cagué en la universidad y me traté me traté de limpiar el culo del lavamanos de benidad pero como uno ¿cuál fue la estrategia? o sea estabas tratando de como meterte de espalda dentro del lavamanos para meterte acho fue un algarete cabrón porque me mojé todo me mojé que coger el agua y como que mandármela para el culo así sí porque para colmo de seguro era de los sensores que yo lo odio tienes que pasar la manito para que el agua vuelva tú tienes que limpiar como ochenta cada una era como tres gotas ¿tú sabes lo que pasó? fue que normal me senté a cagar y tú sabes que a ver ya ese es el truco uno tira papel para que el agua no te salpique en la nalga tira papel para que no te salpique en la nalga pues yo no tire papel y yo no me siento tira papel en el agua ajá y yo no me siento yo como que me me aguatea ajá y cuando zumbé papito esa agua brincó y se me cayó todo en el en el bóselo así con cantitos de mierda y todo cerré la tapa y cagué encima de la tapa cagaste encima de la tapa esto se sigue poniendo feo ya fue esta es la misma situación en la uni cagué encima de la tapa y lo dejaste ahí o lo trataste de limpiar no lo dejé ahí y entonces como tenía el pantalón todo lleno de mierda ya tú sabes que en la universidad yo voy a apestar a mierda te tienes que ir papi yo no me quería ir yo me traté de bañar allí limpiar la ropa en el en el lavamanos en el lavamanos o sea que tú saliste en chumbau papi una hora después que horrible y no entró nadie al baño no porque fui al baño un baño secreto que tengo ahí siempre hay un baño secreto pero yo oye yo soy un tipo higiénico pero yo no le tengo yo me tiro el trancado a puerta así con la pierna en la puerta y y yo echándome agua en el culo sí que no hay momento más tenso por un humano que ok estoy pasando por esta emergencia y hay un pendejo desesperado afuera tocando es como brother tú sabes lo que está pasando aquí vete y busco otro baño o sea déjame quieto dios mío y te garantizo que nadie está más estresado que yo ahora mismo sí me voy a estar quedando allá afuera pero tú no estás peor que yo lo que iba a decir es que yo soy un tipo higiénico pero en verdad en un caso de emergencia a mí no me molestaría y no limpiarme irme con el culo cagado para casa y bregar allí con la situación me baño algo por el estilo bueno si te vas para tu casa que foca me hiciste cojones exacto pero no la tengo tengo que pero para mí eso está el garete o sea tú te pararías con el mismo cagado sin limpiarte nada sí antes de tener que limpiarme con la camisa o en el lavamanos o lo que fuese con las nalgas pegadas es que a veces a veces uno caga y cuando se limpia la servieta sale limpia es lo mejor esa es la mejor sensación del mundo y lo peor es cuando es como te pasas esa primera wipe y te das cuenta que íbamos a estar una hora o sea esto va para largo así que es como la chida venga casi por la espalda sí por el huesito este de la espalda se termina limpiándote aquí el cuello los últimos yo tuve una etapa cuando era chamaquito que yo no sé por qué me dio con cagar en distintas partes de la casa cuando literalmente estábamos en la escuela todavía vivíamos con mamá y le cagué en una caja de pizza le cagué en un tiesto le cagué le cagué en la pesa metemos al carajo cabrón cagué en la pesa a ver cuánto pesaba en una caja en una caja de pizza cabrón y no se lo diste a alguien como que a mí no quieres pizza al vecino no al vecino no le asustaría vivir a Bausá que era amigo mío ah es verdad porque yo tenía en el vecindario había una casa entremedio de la del pana mío que chamaquito siempre estábamos en el vecindario y me acuerdo que me hiciste como que llamarlo a su casa para que viniera a casa como a jugar básquet o algo y ahí le ofrece una caja de pizza y él la abre y un tronco de mierda ahí adentro de la pizza es que nosotros teníamos también un caga tú cagas tú caga porque este hizo un tronco de mierda sí, sí, sí pero o sea oye yo tengo un tronco de mierda humano o sea no eran como que bolitas ni nada o sea era un oye yo tengo pocas cosas en las que soy bueno cagar en una de ellas yo tengo el extract porque a mí no me gusta pasar mucho tiempo en el inodoro lo primero que tienes que hacer tienes que como que abrirte las nalgas y posicionar cada cachete de la nalga en un lado y el otro lado del inodoro pero eso duele duele un poquito pero te duele sí, duele un poco pero estás abriendo el portal para que el mojón fluya derechito hacia abajo y no esté pan, pan, pan rebotándose con las esquinas de las nalgas yo creo que cierras el hueco más porque estás como creando una presión es como cagada así como ¿entiendes? eso mismo no siempre funciona porque depende la otra clave también tienes que cagar bastante rápido cuando te den ganas o sea mientras más esperes más ese mojón está ahí como y se esborona se esborona entonces como que a veces entra en ese proceso de como que salí un me asomé pero me metiste de vuelta para atrás y eso ya está ensuciando exacto nosotros me acabo de recordar que a mí que extraño hacer eso porque ya como que pedir pizza por Uber Eats no es lo mismo pero nosotros hacíamos algo que nos sentábamos en el balcón de casa y le pedíamos pizza a los vecinos sin que ellos supieran que venía pizza entonces de repente nos sentábamos ahí a ver cuando el pizero llegaba estaba media hora tocando el timbre encojonado después salía el vecino a recibir la pizza yo no pedí pizza y el pizero sí puñeta aquí tengo la orden y se daban unos encontronazos brutales y el tipo tenía como 5 cajas de pizza de peperones esto yo no tengo no tenemos unos vecinos del frente que jugaban como eran adultos full o sea mayores una cosa extrañísima ellos jugaban como los vikingos se vestían de vikingos en el garaje de la casa y la abrían y tenían espadas de plástico me imagino pero espadas full grandes y jugaban como si fueran vikingos a pelear y a esa gente le pedimos un par de pizza y ellos salían vestidos ellos salían vestidos de vikingos así estamos hablando de unos tipos como de 40 años con barba que pues yo no sé ellos son vikingos de verdad en su mundo en verdad nosotros hicimos un globo de vecinos brutales porque el primer par de vecinos que teníamos al principio eran bien extraños pero que se han mudado bastante no 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 pero cuando la gente alrededor de nuestra se ha mudado al lado de nosotros vivía un suizo que se encojonaba cuando jugábamos y nos ponía música a toda boca él luchaba si nosotros estábamos jugando que su venganza era poner música suiza a toda boca y era como que quién va a ceder primero una vez nos amenazó a muerte y nos a todas las bolas y ah no tener vecinos así es malo tú tienes tú tienes vecinos buenos ahora en verdad gracias a dios donde vive mi mamá y es que ella ella vivía ahí desde casi toda la vida ya y los vecinos pues y tú eres un tipo romántico es que dijiste que todos tus panas se enamoraron y la pendeja o sea no no o sea que no te interesa como que una baby casarme tener hijo sí pero que no no estoy en ese en ese flow tú 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 sí tú sí yo soy romántico es que es que cabrón la soltería está muy dura también o sea yo no la tengo para estar soltero todo el tiempo ahí me gusta ya hay gente como tú que le encanta yo los admiro que si mañana me tengo que ir para tú estás conmigo estás conmigo verdad si mañana me tengo que ir para Alemania yo pongo mis cosas y me voy ya eso de que mira voy a estar una semana hay gente que lo entiende hay gente que no es que a mí yo estuve soltero como 8 años yo soy malísimo estando soltero pero siendo romántico soy buenísimo y como tú crees que te enamoraste a ¿cómo es que se llama ella? Your Nest ¿cómo le enamoré? la actriz de Sina en verdad yo no tengo puta idea hasta el sol de hoy en el podcast bueno tú hicimos el podcast y eso pero dio la casualidad que le gusté pero ¿desde cuándo tú llevas haciendo podcast? yo empecé a hacer podcast podcast fue lo primero que yo hice o sea yo ¿de dónde carajo tú saliste? ahora yo tengo entrevista a ti yo vivía en los Estados Unidos yo vivía en los Estados Unidos estaba haciendo una maestría en Connecticut hasta el 2018 en el 2018 regreso a PR yo tenía ponerle 500 followers o sea yo no hacía contenido nunca había creado contenido pero me encantaba escuchar podcast así que yo llegué para acá no sabía qué hacer y pues dije pues déjame empezar un podcast bueno pero en Connecticut tú empezaste a hacer los videos que tú hacías yo empecé a hacer blogs en inglés porque yo como me enamoré de yo soy bien me encanta ver YouTube no sé me imagino que a ti también sí yo veo y en aquel entonces es cuando no sé si tú conoces un muchacho que se llama Casey Neistat sabes quién es un blogger de Nueva York hace unos blogs bien brutales no lo veo pero sé quién es porque los panos míos lo ven él está bien duro y en aquel entonces él estaba en su reto de hacer los blogs diarios estaban los hermanos por Logan y Jake Paul haciendo los blogs ellos imitaban a otro que era que era un un duro haciendo eso David Dobrik ese esa es la bestia él es bien bueno los videos duran cuatro mil noventa sí él es buenísimo él también me gustaba y pues yo ah pues si estos están rompiendo en inglés pues déjame hacerlo en inglés y yo hacía yo entiendo y lo hacía en inglés todos esos videos están privados para siempre esos videos son que tú llevas tú llevas tiempito sí yo llevo como seis años siete años o sea desde que empecé pero me entiendes son seis años en donde no los seis años le estuve metiendo con la misma intensidad ni con la misma dirección que los últimos dos o tres ¿por qué? porque en los últimos dos o tres finalmente enganché con la fórmula lo que hago cómo lo hago antes era como tirando peos a la luna ah ya sabes ya te conociste sí tengo formatos que puedo repetir ya tengo como que ciertas fórmulas que me funcionan versus antes era como yo me ponía presión de que toda idea tenía que ser completamente nueva yo esa presión me la pongo a cada rato y es horrible esa presión porque estás todos los días empezando de cero es como ah no es que ayer ya hice el video disfrazado de Purel así que hoy tengo que inventarme un concepto que nunca haya existido tú te pones esa presión sí tú crees que eso es malo horrible porque si te pones a pensar que es lo que yo he realizado también todos los creadores grandes los exitosos hacen como que la misma mierda mil veces dicen las mismas frases hacen el mismo tipo de videos simplemente con distintos conceptos pues voy a aplicarme esa pero tú no dirías que tú tienes unos conceptos mangao como que los skits o personajes por lo menos porque tú sacas el Goku o sea tienes las cosas que pues repiten más o menos sí bueno sí pero trato de sacar algo nuevo es como la gente me dice agarra tu has hecho el tal filipiano filipiano que eso yo lo hice una vez un tipo con guitarra bien loco un pericado y yo no he vuelto a sacar eso de esa mierda más nada y tu mundo has hecho que si saca pero que voy a hacer yo con eso sí yo te entiendo porque yo me relaciono mucho contigo porque lo que me parece es que tú tienes mucho orgullo sobre ese feeling de como que rompí hice algo distinto hice algo nuevo hice algo que la gente va a recibir como algo bien creativo versus que hay otra gente que está más satisfecha y contenta como copiando cosas ¿me entiendes? no pues esa yo no la tengo pero en verdad no voy a empezar a copiar pero voy a dejar de ser tan orgulloso sí y porque ya veo mucha gente haciendo cosas que ya están hechas pero las hacen a su forma exacto y eso es lo que voy a empezar a hacer porque es que en verdad crearte algo nuevo de cero que algo que tú solamente inventaste que tú te crees que inventaste pero cuando lo ves ya lo hizo otro cabrón sí hace tiempo o algo así nada nada uno estamos todos como reinventando la rueda más o menos a nuestro flow pero yo también estaba en ese viaje de déjame crear una rueda nueva y entonces uno lo hace y de repente te topas con alguien que hizo un video parecido hace unos años es como es lo mismo que la ropa de la moda sí que crees que estás bien nuevo actualizado y eso lo hizo tu abuelo o el pan de tu abuelo hace un año que vestía así sí pero en instagram mi tiktok eso no te montas en tendencias o sea tendencias que se hacen videos que está haciendo todo el mundo pero más o menos esas son como tú dices pero tú no lo haces no no tú haces lo tuyo lo tuyo tiene tu film sí pero es que los de tiktok que son son mucho más bailes pero hay tendencias de como que chistes qué sé yo no sé cómo no sé qué ejemplo tengo en la cabeza ahora mismo pero qué sé yo como con videito por ejemplo como que somos de Orlando hacemos esto y esto y esto no sé si te ha salido ese tipo de video que estás haciendo absolutamente todo el mundo pero lo haces distinto a ver si te entendía soy el novio soy la novia soy la novia ese te quedaría duro soy un hijo de puta pero es que no tengo novia para hacerlo no no pero no tiene que ser de novia puede ser soy Goku acho buscamos una novia la traemos para acá y nos conocemos como te gustan una mierda así que no nos veamos pero como te gustan blind date para más o menos tenerlo en consideración acho en verdad yo no sé es que no no sé mira por lo menos yo no me voy a llevar mucho por la belleza porque tú puedes ser bien linda pero cuando estamos en los sitios que si que si esto no quiqueamos sí pero eso dice toda persona que se deja llevar por la belleza todos lo decimos pero al fin y al cabo la belleza tiene un poco tiene que ver pero va que la belleza es relativa entiendes porque tú puedes tener una baby que para mí no es una baby pero para ti es una baby por eso mismo porque la belleza pues no tiene que ver todo pero al principio tú tienes tú te vas a llevar por la belleza que la conoces por la belleza sales con ella y como que ya no te gustó mira que cosa sí que tú le recomendarías para conseguir una baby no me estaba esperando esa tienes que entrevistarlo como candidato o que le gusta a una mujer tienes pareja tienes pareja sí yo tengo pareja ¿cómo te enamoro tu pareja? mano no sé yo siento que que tienes que ser tú simplemente como que suena súper simple pero literal ser tú tienes que lograr que una mujer se enamore de ti entonces todo eso fue lo que tú hiciste sí es verdad que no terminaste de contar pero es que fue un accidente yo fui yo y ella como que le gustó y yo llegué a la se reía con cojones contigo sí y fui yo de una forma porque antes de ella yo había salido con dos o sea yo cuando te digo que estuve ocho años soltero no es que estuve ocho años digo aunque en un momento estuvimos en casa discutiendo hacer empezar la asociación de jamones anónimos de hombres que llevan más de cinco años solteros estamos aceptando solicitudes todavía pero salía de aquí a allá pero siempre era como que con mujeres que yo tenía que ser una versión de mí que me vino era más como que culo que has que entrar de aquí como estás tirando esta labia media pendeja que no es la que yo tiraría y estar en un restaurante bichoteado y es como no no cuajaba conmigo a largo plazo pero ella me capió los chistes charros como que ella se enamoró de mí por lo que soy ¿y cuántos llevas ya? como tres y pico ya tres y pico sí que tú me diste hace poquito que nos encontramos en el patio que ya sale en en sneakerheads no en disney en disney plus en netflix en apple en amazon en torno en amazon en mbc acho nosotros tú ves tú sigues el show real housewives of beverly hills pero sabes cuál es de la tiene más nombre papi no no sé no sé es que ese fue ese fue mi mejor momento que una vez pues es un show de reality de esto de las esposas de familias ricas en los en los estados unidos y uno de los más populares es en beverly hills en los ángeles pues son las real housewives y ellas pelean entre ellas tienen drama familiar etcétera el punto es que your nest hizo una película con de las más famosas de ellas que se llama kyle richards y nosotros fuimos para allá a cenar en la casa de ellas o sea fue como una película cabrón literal yo no sabía fue uno de esos momentos que tú no sabes me imagino que como los que tú dices que no has documentado que yo no lo documenté pero en mi mente es el mejor video que nunca he hecho fue ese yo una de las cosas que no documenté así fue yo jangué con o sea que yo hago mucho video con mujeres con rienda pues yo jangué en México yo jangué con como que se llama ese cabrón del Vilserian algo así Dan Vilserian antes de retirarse tú janguéaste con Dan Vilserian jangué con él en México ese cuento me lo tienes que hacer tipo un loto no ese es un son demente yo pensé que él tenía mujeres de verdad pero cuando yo lo vi y viste ese corrido de mujeres digo yo puedo hacer lo mismo en PR y con mujeres mejores porque estaban digo es relativo pero están porque tú dices que estaban feas papi 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 todas son bien flacas yeah lo único que tienen bonita es la cara ok flacas así que parece que las contrató directo de una agencia de modelaje ajá pero cómo janguéaste con él pues fue que yo fui con Joel y Randy y fuimos para México para no sé cómo es que se para Rosarito este un evento que hacen por allá y fui en lo que Joel y Randy hacían su show pues a mí siempre me no sé por qué a mí siempre me ha gustado estar en el público como que eso de Bastetis pues cool ajá pero yo me voy para el público entonces pues jangueando por ahí jangueando por ahí me metí para unos VIP de gente que se supone que yo no estuviese allí porque había gente había un influencer que no sé cómo se llama que yo sé que había gente con poder allí sí estaba el Chapo toda esa vuelta y pues entonces me meto me meto sigo metiéndome me metiéndome me metiéndome y llego al final del VIP que veo todo el espectáculo veo toda la tarima y yo pues aquí es que ya y pues Randy me sigue o sea él está contigo él no está cantando no ya él terminó ya él está jangueando él está contigo persiguiendo jangueando estamos jangueando y ya ha terminado ya ha terminado el chupo ese cabrón tú no lo has conocido una vez nunca me voy a olvidar me dio un fili con él la bestia la bestia la bestia llegamos a Icaco él estaba allí tirado en la playita y de repente adiós tú eres el de los videos ven te vamos a prender un fili yo en verdad en ese momento no quería ni fumar pero con tal de pasar un ratito con mi amigo Randy no está loca pues fumé y después me fui en la mala pero eso es otro pues la bestia esa es la bestia pues de momento estamos así en el VIP y me da con mirar para ver para ver dónde yo estoy parado ¿me entiendes? para ver el estado social donde estoy miro para atrás veo para leer y veo ese macho así en la mala lo veo en la mala en la mala en la mala estaba over sí estaba papi ya eran como las dos de la mañana ya tú sabes que a esa hora es que se activa el party en esos lugares para ti para mí a las dos de la mañana ya se termino cacho no ahí es que tú estás en el dos de todo lo que tú has bebido ya tú sabes estás y yo le digo a Randy Randy ahí está el cabrón ese de las mujeres y Randy me hace chico déjame quieto y sigue y sigue haciendo lo que está haciendo y yo cabrón nota cabrón ese del Viserian ese cabrón el de las mujeres chico de quién tú me hablas déjame quieto y yo pues está bien me ignoró está bien en pichadera no es más importante que nosotros entonces sigo viendo el show porque me acuerdo que estaba cantando Daddy Yankee si seguimos viendo el show y de momento ese cabrón me dice cabrón cabrón ahí está el de las mujeres y yo macho no te creo yo voy para allá y yo cabrón tú crees que él te va a hacer caso y yo que se joda y fue para donde y yo por no dejarlo solo fuimos para allá y nos sentamos en el VIP con él le hablamos que si esto Randy le dijo papi este es el mejor en PR que si esto me saludó me tiró una foto con él me siguió como por dos días de verdad y esa foto nunca la subiste no en verdad que no nota la subió Randy la subió con Dan Bilzerian en un momento él era no el VIP era de nosotros ya porque él estaba papi o sea que él se levantó el VIP si no él nos dijo todo esto es de ustedes olvídate de esto bebiendo las botellas en Bilzerian papi nosotros aprovechamos él tenía papi tenía un montón de pizza sandwiches y el verdadero había metiendo en la bolsa para llevarse pizza sí porque mujeres yo no quería porque ellas estaban estaban bien malas en verdad estaban malas yo se lo iba a decir pero no honestamente no hay nada mejor que cachetear no eso es lo mejor cachetear es lo mejor yo también yo no yo he ido para todos los conciertos y no he puesto ni un centavo y no te pasa que estás cenando con alguien que tú sabes más o menos que va a pagar la cuenta y tú como que sin mucho espíritu ofrece pero en tu mente que no lo acepte yo no pago me pongo a hacer algo en el teléfono tú pagas me pongo a hacer algo en el teléfono te estoy viendo el nebuleo ah llegó la cuenta tengo que ir al baño pagaste ya hablo te dije que fui que era yo la próxima es mía y después al otro día le pagas un cafecito o algo ha hecho hoy por ti mañana por mí algo mínimo sí hoy por ti mañana por mí mañana por mí recuerda hoy por ti mañana por mí estás buscando la foto sí pues a Dan Vicenense le fue el perfume ya sabes ya yo creo que lo cogieron con fraude y mil cosas en verdad en verdad yo desde ahí yo entendí yo vi también que eso es otro peliculero más claro pero en verdad yo no yo no pudiese o sea en un universo paralelo que no estuviese con Yernes yo no la tengo para estar siempre con 20 tipas qué pereza en verdad hay gente que te va a decir no yo cojo se los meto a todas le hago 20 mil le hago lo que sea mira tú se los metes a una vas para la segunda y te tienes que acostar en la espalda de ella a dormir porque ya no vas a tener fuerza para la tercera a menos que te hayan metido del verdadero en verdad yo siempre me llevo mis mejores amigos diablo qué duro y el tipo se veía que se acababa de levantar el pana estaba el pana estaba pasándola o mal o bien pero lo que iba a decir es que yo siempre mis mejores amigos siempre han sido los hombres que no juegan el juego de pretender que son los más bellacos el tipo él está en él está en la mala él está en la mala y mira el joven está bien activado y el tipo la está pasando mal o sea ese pana no sabe dónde está él estaba vomitando sí ese hombre estaba en otra en verdad mándame ese video para ponerlo aquí abajo cuando cuando hablemos de esto se lo envío ajá y la foto para para cuando estemos hablando de esto lo ponemos aquí abajo mira porque te iba a hacer una pregunta ¿por qué tú no haces stand-up? pues lo estoy pensando por primera vez en mi vida ahí hay un montón de stand-up de este impro tú lo hiciste una vez yo hice stand-up ¿te gustó? ¿te va Andrea? sí ok nos despedimos de Andrea nos vemos Andrea te disfrutes si quieres muévete para acá la cámara lo coge ahí pues loco lo estoy pensando por primera vez en mi vida nunca me ha atrevido la real le tengo un pánico hasta el suordeo y de vez en cuando ahora que lo estoy empezando a pensar de vez en cuando estoy tirado en la cama y pienso en ese momento que me toque hacerlo y me entran ya los nervios no en verdad yo hice 10 10 y ¿te hiciste 10 funciones? sí ¿en dónde? en el shorty no hice en en Cagua en el no se conocían el teatro hice en Cagua Mayagüez Bayamón Guanadilla creo que fue ¿y te corrió? 11 ya sí ¿te gustó? sí en verdad fue fue este Kiko 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 fue el que me hizo pero o sea que él te ayuda a escribirlo ajá hecho para mí yo me tuve que aprender 70 páginas lo mío lo mío lo tuyo lo tuyo porque si tú te equivocas porque eran parles enteras tú estabas con tu ella es como un sketch pero en vivo pero ajá y en verdad si yo lo vuelvo a hacer me gustó bien cabrón la experiencia bien cabrona yo ahí yo aprendí que yo yo tengo mente para eso cerebro yo pensé que era bruto no papi oye somos brutos para muchas cosas pero cualquiera que ve tu contenido sabe que tú eres una persona con mente creativa claro o sea tú vienes porque a veces tú vienes con las ocurrencias que son las más difíciles porque son las más simples ¿sabes lo que te digo? papi tu me un revueltillo en la cabeza cabrón me estoy como pucha ahora mismo yo quiero que Jay Wheeler Jay Wheeler también me lo dijo tú me caes bien a veces uso unas palabras que no entiendo a lo que me refiero es que cabrón lo más difícil para mí es como que resaltar las partes simples de la vida de una forma cómica como que crear ese sentimiento de cuando uno ve un video diablo es verdad eso me pasa todo el tiempo pero maybe nunca lo había pensado como un chiste o como un sketch y eso es difícil es simple porque la idea es simple pero es difícil tú conceptualizarla pero es como enseñar algo que el más que sabe yo siento que es el mejor que explica porque siempre te ha tocado algo sea la escuela sea lo que sea que te explica algo y no entiendes un carajo porque no sabe explicarte pero el que logra hacerlo súper sencillo es el que en verdad conecta contigo también pero volvería a hacer el stand claro claro pero tú solo en el micrófono yo solo en el micrófono en una sillita y hablando hablando por ahí para abajo de las cosas que pasan que si esto y en verdad no es fácil pero es fácil porque cuando ya tú tiras el primer chiste que la que cachan la gente pues ahí tú pones más confianza y entonces cuando te tiré cuando el que me enseñó fue Kiko que en verdad en esa mierda tú nunca puedes decir que no a todo tú le tienes que decir que sí esa es la regla de improvisación y entonces si el público te tira algo tú tienes que usar eso pueden usar eso como le puedes pichar pero pueden usarlo porque también en el público hay gente que va para joderte y tampoco le quieres dar tanto poder de saber en dónde lo usas te dicen algo tú lo usas lo matas y sigues por ahí y sigues lo tuyo pero esa misma gente te ayuda porque a lo mejor tú estás trancado en tarima o a ver no sabes por dónde iba y ese cabrón te tiró algo y tú lo usaste y entonces después que le contestaste o lo que sea ese chiste ese chistecito lo puedes cinco minutos en ese mismo chiste y ahí caes de nuevo pero eso te pasó que en tarima te ibas en blanco yo me fui en blanco un par de veces ese es mi miedo más brutal como que irme en blanco pero estoy frente a X cantidad de personas y qué carajo voy a porque en el podcast a veces me pasa o sea tú estás hablando y de repente yo la mente se le va a uno se le va a uno para el carajo fluir fluir pero te veo en verdad te veo en eso te veo haciendo estando y por ahí hay par de y eso es una manera buena a tu punto de vista de monetizar haciendo showsitos por ahí haciendo shows o showsote olvídate showsitos vamos a coger el Coca-Cola y lo vamos a llenar no estás entendiendo la meta esa es la meta y activo para lo que sea cuando necesitas algo de mí tú me llamas bueno no llama a tu manejador ahora que tú con tu equipo de trabajo yo ya me contacto con tu equipo de trabajo Guayo Guayo se llama Guayo sí ya ya él está activo está haciendo sus cositas qué más te gustaría hacer o sea película en verdad yo estoy puesto para hacer una película y por qué no empiezas a escribirla la tienes ya 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 empezamos y ahí empecé me he reunido ya con un par de gente y en verdad Paquito López está activo está bien activo está bien activo ese es la ese es ese es el que hace todo posible aquí en verdad literal ese es la bestia o sea que él quiere producirle las películas él está activo en verdad él está activo pero yo sé que eso eso no es así de la noche a la mañana tú sabes que eso es pero se puede hacer se puede hacer y en eso también es algo que pudiésemos ayudarnos porque por lo menos por parte de Jornes que ya viene más de ese mundo de actuación que conoce gente también o sea que uno puede hacer yo en verdad también tengo que aprender el inglés no tienes que aprender nada no tienes que aprender nada para te ha salido como en 3 o 4 películas hablando español habla de PR bueno loco pero yo tengo una teoría que es inevitable cabrón que Puerto Rico ya mismo va a dar un palo en el cine o en los programas de televisión porque estamos demasiado de moda en todo lo otro como para no dar un palote ya mismo yo me pregunto eso porque no están saliendo películas puertorriqueñas bien cabronas porque yo creo que y esto o sea yo vengo bien ignorante este tema porque en verdad no consumo tanto así que no se agiten cineasta pero es que yo pienso que por alguna razón en las películas y en los programas de televisión de Puerto Rico le huimos a Puerto Rico como que lo hacemos de una forma más flow como mexicana ¿me entiendes? con estos acentos más neutrales estas historias versus que en la música es más cultura es real sí, sí que tratan de cambiar el vocablo exacto cambian de como que estamos aquí y a los otros países les encanta nuestra elga nuestra manera de hablar nuestro acento tú vas a Colombia España donde seas como que habla me estoy loco con tu acento es como que espérate yo estoy hablando porque yo pienso que es el peor acento del mundo es como si tú fueses mencionando la E no y es que yo nunca he visto una película mexicana que hablen como que cambien su acento nunca he visto una producción dominicana que cambien su acento puede hacer lo mismo aquí pero aquí tenemos más ese flow de como queremos ser internacionales queremos ser internacionales no pues yo estoy en verdad esos planes futuros que tengo quiero hacer una película a última hora si no yo tengo cámara tengo lo que sea vamos a hacer un corto yo me atrevo un personaje me ha matado algo en la pan 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 ¿me entiendes? vamos a hacerlo yo puedo ser el guaynabito que estoy saliendo de un restaurancito fino con una eva y vienen y me asaltan vamos a hacerlo vamos a hacerlo de 7 minutos exacto un corto y tengo quien edite tengo quien edite haga efecto losada el chamaquito está bien activo que ya podemos irnos a volar y todo ya pues por eso empezamos porque estas cosas lo que he entendido es que uno empieza probando conceptos uno se tiene un cortito de 6, 7, 8 minutos ya lo rompimos de repente podemos ir a hacer uno de 15, 20, 30 minutos y uno va ¿me entiendes? hasta que hace la película y uno no se da cuenta y estamos en Netflix pero ¿dónde uno sube ese corto? en YouTube tiene que ser en YouTube YouTube tiene que ser o en las mismas redes en todos lados ya porque hoy día en verdad o están en todos lados yo había hecho uno hace tiempo porque se llamaba Talente Patio y cogió medio millón en YouTube en YouTube de verdad y en ya no está porque eso está en la cuenta de Kele Kele lo borró porque Kele ahora es cantante pero nosotros se lo enviamos a Molusco eso tiene que estar en el Facebook de Molusco y en el Facebook de Molusco cogió como 15 millones 20 millones de verdad Talente Patio y era como una parodia de Talento de Barrio que sean las 12 ya puñetas ¿y quién era dinero? no, yo era el puerco ya tú sabes que yo soy un puerco eso me da risa a los artistas musicales que cuando se meten a la música tienen que pretender que como que acaban de nacer toda su vida de antes no existe no, eso no puede ser así pero pasa porque yo lo veo ahora también con Jornes que eso es lo que le aconsejan bueno, si vas porque ella se está metiendo en la música si vas a hacer música tienes que bajar básicamente no puedes hacer nada que no sea relacionado a la música ya están quitándole la esencia de ella ya tú no vas a trabajar igual cuando te empiezan a mandar a hacer que si este si lo otro por eso es que yo no tengo por eso mismo es que yo no tengo manejador ni nada por el estilo porque ya tú dejas de ser de tú dejas de ser de ti para ser de otra persona entonces empiezas a trabajar por otra persona literal y no estás haciendo con el mismo cariño no pero hay alguien más o sea antes de terminar alguien algo que quieras desahogar alguien que quieras mandar para el carajo o sea esto es tú te doy tu foro papi pues nada todas esas personitas que se esconden en las redes sociales que siempre están tirando hating y oyenda cuide tu vida porque entonces al que le tiras hating lo ves por la calle se lo mama atragantado ¿me entiendes? no tiene no tiene en verdad no tiene ni ¿cómo se dice eso? cuando tú no sabes lo que eres tú mismo identidad propia identidad propia no tienes ni identidad propia ponte a hacer lo tuyo y deja estar pendiente al vecino a menos de que el vecino joda con cojones y a tu gata baby que no mire para acá porque estamos sí estamos sorteos eso es otro problema vamos a abrigar estamos bien cabronas y a ver si la abrimos con la gata tuya sí porque las gatas de todo el mundo te están tirando entonces después se encojonan contigo no te encojones no sabes la verdad pero nada cabrón estamos aquí llegamos sigue metiéndole vamos a hacer el cortometraje vamos a hacer un video para Instagram ¿tienes algo en mente? no pero tú me habías dicho uno hace tiempito tengo que buscarlo sí pero nos buscamos y hacemos lo que sea en verdad me encantaría me encantó sería un Boker List le llamo le llamo papi te lo agradezco un montón papo estoy bien y que yo mismo comentándote en YouTube esa mierda con cuentas falsas lo voy a hacer lo voy a hacer con cuentas falsas que charro Franco tiene cara de bugarrón huevuta H buen duro gracias bro dale estamos tíos me fascina y que sea Ron 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 Gracias por ver el video.